Pánico generó en buena parte de la población ecuatoriana un sismo de magnitud 6.8 grados de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los efectos del movimiento telúrico ocurrido el sábado motivaron que el gobierno del Ecuador acelere acciones para atender a la población afectada en las provincias de El Oro, Azuay, Loja y Guayas. Hay 192 casas afectadas y 89 viviendas destruidas. Vamos a declarar el estado de excepción sin restricción de derechos a nivel nacional. Durante las últimas horas, el presidente Guillermo Lazo recorrió las zonas más afectadas y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Junto a él se activaron instituciones públicas encabezadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La ciudad de Machala, localizada cerca del límite con Perú, es la más afectada en cuanto a fallecidos y daños en edificaciones. Así le confirmó a la voz de América su alcalde. La ciudad ha quedado destrozada, se ve hoy por hoy las familias enlutadas. Hemos perdido un muelle de cabotaje que se desplomó en su totalidad. Entonces vamos a necesitar de la ayuda de todos. El Papa Francisco expresó este domingo su cercanía con el pueblo ecuatoriano tras conocerse el fenómeno natural. Estoy cercano al pueblo del Ecuador y le aseguro mis oraciones por los difuntos y heridos y por todo lo que han sufrido. A los daños ocasionados por el terremoto se suman otros que deja un fuerte temporal, con inundaciones y deslaves, especialmente en la región litoral. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.